¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale. El día de hoy tenemos en el canal al mejor jugador de Lockbait de todo el mundo. El día de hoy tenemos nada más y nada menos que a Kid Kid. Jugador que en este preciso momento se encuentra en el puesto número 100 del mundo utilizando esta estrategia. Con lo cual me pareció muy buena idea traerles este video principalmente para todos los amantes de Lockbait. Hombre para que aprendan a utilizar esta gran estrategia de una mejor manera y que mejor que de manos de un crack. Antes que nada les recuerdo que si les están gustando los videos y el contenido que les traigo a diario. Me pueden apoyar en la tienda de Clash Royale, Brawl Stars y también de Clash of Clans con el código Shelby. Ya lo saben, código Shelby en la tienda para apoyar al enano más mamadísimo. Ahora si si les parece bien pasemos al campo de batalla. Arrancamos con el primer enfrentamiento de Kid Kid en el top mundial. Quería comentarles, quería únicamente informarles que todos estos enfrentamientos se están llevando a cabo en este preciso momento. En el que estoy grabando este video. Hago esto con la finalidad de que todas las partidas se vivan con la misma emoción, con la misma intensidad. Y obviamente mientras se las voy comentando con mucha naturalidad. Pero bueno, vamos a empezar chicos. Tenemos al primer rival de Kid Kid que sería Mudhi. Kid Kid en la parte inferior de la pantalla, Mudhi en la parte superior obviamente. Y bueno, de momento el primero en tomar la iniciativa claramente es el jugador mexicano atacando ya con un barril por el lateral derecho. Viene con el segundo barril de donde está la torre de la derecha. No hay tronco por parte de su rival. Está la princesa perfectamente bien colocada. Empieza a hacer un poco de daño, un poco de chip damage en esa torre. ¿Qué digo chip damage? Esto es bastante daño. Y se fijan que conecta en tres ocasiones esa princesa. Con lo cual el jugador mexicano ya deja la torre de su rival a 1641 puntos de vida. Ahora responde de manera adecuada con un caballero a ese baby dragón para evitar el chip damage. No quiere asumir prácticamente nada de daño. Y si mal no me equivoco, el mazo de Mudhi debe de ser un sabueso de lava. Debe ser, o sea, sabueso de lava con minero y así mismo también mini peca. Acompañado de un baby dragón tendría muy buena sinergia. De momento se fijan que Mudhi, dado que se está enfrentando a un mazo bastante rápido como lo es el lockbait, decide prescindir del sabueso de lava y únicamente irse a puro miner control. No le está resultando la estrategia porque sí que está claro que no tiene bar barril en su mazo. Y ese mismo tampoco tiene ni flechas ni tampoco un tronco, con lo cual se le complica bastante este enfrentamiento. Otra princesa en el puente para empezar a hacer chip damage y se finga que conecta en dos ocasiones. 675 puntos de vida, solo que le queda ya a la torre del rival de Kid Kid. Y es que le está metiendo una paliza, chicos, le está metiendo una paliza. Es que es insólito la manera en la que juega este chico el lockbait. Por eso es que les quise traer este video para que todos ustedes puedan aprender a utilizarlo de mejor manera. Ahora, tenemos que aquí Mudhi va a vender la torre porque no tiene elixir. Y así mismo tampoco iba a poder frenar este ataque de mejor manera. Podría parecer que estaba vendiendo la partida, pero no. Aquí responde con un dragón infernal que únicamente lo mandó al matadero. Porque el daño, de hecho, va a ser completamente eliminado. Completamente aniquilado gracias a esa princesa. Los larris para quitarse encima esa princesa. Y como les comenté, es mazo de sabueso de lava. Así que viene Mudhi por el lateral derecho con ese sabueso. Sin embargo, no hay nada para resetear la torre infernal. Tiene el veneno, pero no va a ser suficiente. Ahora, un espíritu de hielo bastante bueno y un caballero para poder distraer ese baby dragon. Se regresa un poquito nada más para hacerle frente a ese minero. Y la princesa bien posicionada, bien colocada en el momento justo, en el momento preciso. En el momento en el que más importa para evitar que le hagan daño a las torres. Y se fijan que la torre de Kilkid está prácticamente entera. O sea, 2196 es lo que le queda. Ahora, último push por parte de Mudhi. Hay que tener muchísimo cuidado aquí. Todavía tiene un cohete Kilkid que podría utilizar de buena manera para quitarse encima todos los cachorrillos de lava, el dragón infernal y demás. Y este se le complica. Pero se fijan que no hace falta únicamente con princesa, espíritu de hielo. Y la pandilla de duendes defiende absolutamente todo. Primer enfrentamiento, primera victoria para este crack mexicano. El mejor jugador de Lockbait de todo el mundo. Vamos a pasar a la siguiente partida. Siguiente partida del crack mexicano, chicos. Ya tenemos a Kilkid de nueva cuenta en el campo de batalla. En la parte inferior de la pantalla nos encontramos con este crack, el mejor jugador de Lockbait de todo el mundo. Y en la parte superior tenemos a The Best. Que en este caso, bueno, habrá que ver qué mazo es el que trae, ¿no? Me gustaría que fuesen mazos diferentes los cuales le toquen aquí al crack mexicano para ver un poquito de variedad. Pero bueno, sí que es una estrategia completamente diferente. Es un cementerio. Viene directamente aquí The Best con un cementerio muy agresivo. O sea, apenas empezar la partida, este chico, ni corto ni perezoso, decide ir con toda la carne al asador para tratar de hacer algo. Sin embargo, es un error hacer esto en contra de un mazo tan versátil como lo es el Lockbait. ¿Por qué? Porque te puede voltear la partida en un 2x3. Nada más necesita un ataque contundente. Y que tú no tengas una carta en ciclo. Por ejemplo, un tronco, un barbarril, como lo he explicado anteriormente. Como para hacerte añicos una torre. Aquí podemos ver la princesa. Está presionando bastante con ese caballero. Ahora el tronco es bastante bueno. Llega la bola de nieve para evitar que ese barril haga suficiente daño. Y la princesa se quita a las arqueras. Con lo cual es una molestia todavía adicional para este chico. Y se fijan que empieza a hacer un poco de chip damage en la torre de la derecha. El crack mexicano. Deja ya la torre 2412 puntos de vida. Y es lo que les comentaba. Fue un error por parte de TPS. Venir directamente con un cementerio así. A primera instancia sin saber en contra de qué mazo estaba enfrentando. Que seguramente ya conocerá a KitKid. Hombre, quien no conozca a KitKid seguramente es porque vive debajo de una piedra. Pero es que ya sabemos que en el top mundial todos los jugadores se conocen. Todo mundo sabe qué mazo lleva cada uno. Por ello está eso de los snipes. Así que seguramente lo conoce. Seguramente por eso empezó ahí a las bravas. No le resulta la estrategia. Y vemos que, como les comento y repito, se come un poco de daño en el lateral derecho. Arqueras para cargarse por completo a la princesa. Un caballero para responder. Ahora, nada más hay bola de nieve chicos. Es lo único que hay para contrarrestar ese barril. Si bien es cierto, está también la Valkyria. Pero hay que destacar que no es suficiente para hacerle frente a todas esas unidades. Ahora, una torre infernal bien posicionada por parte de KitKid. Aunque creo que no hacía falta. Seguramente lo que quiso fue prevenir que le viniesen después con un cementerio. Porque el mazo de su rival es bastante barato. De hecho, podríamos decir que se asemeja a la rotación. Vemos que viene KitKid directamente al ataque con el primer cohetazo. Le dice, prepara, punta, fuego. Toma la desgraciado. Viene la Valkyria rápidamente por el lateral izquierdo para tratar de hacer algo de daño. Vamos a ver si es que no consigue. Viene la torre infernal para poder mermarle un poco la vida a esa carta que tiene demasiada vida. Esa Valkyria. Efectivamente, se la quita sin ningún tipo de inconveniente. Y asume un poco de daño. Pero digamos que es algo que puede asumir sin ningún tipo de inconveniente. Torre infierno que, por cierto, queda con vida. Así que todavía le puede servir para una siguiente defensa. Viene el barril por el lateral derecho. Se puede venir bola de nieve. Efectivamente, bola de nieve. No obstante, esos duendes todavía pueden conectar en una ocasión. Y muy buena defensa con la pandilla en conjunto con la torre infernal. Y así mismo también una princesa. Es que este mazo lo tiene todo. Y si lo utilizas de la manera correcta, puedes ganar cualquier enfrentamiento. Viene de nueva cuenta con la princesa. Así mismo también con un barril. Empieza a reconectar, chicos. Y esto se va a quedar a 410 puntos de vida. Únicamente hace falta un cohete. Y KitKid prepara. Apunta. Fuego. Tómala, desgraciado. Esto es torre a favor del crack mexicano. De nueva cuenta llevándose otro enfrentamiento por la vía rápida. Por la vía del cloroformo. Ni siquiera entramos a la muerte súbita. Qué buen enfrentamiento. Y dado que yo estoy muy emocionado, vamos a pasar directamente a la siguiente partida. Y ahora para cerrar con broche de oro este video, chicos. Vamos a ver el tercer enfrentamiento de KitKid. La tercera partida que tengo oportunidad de espectar completamente en vivo. Así que vamos a castearla como se merece este crack. Primer barril a la torre de la derecha. Vamos a ver ahora a qué estrategia se va a enfrentar. Viene un mini peca acompañado de una mosquetera. Así mismo también unos murciélagos. El cohete que no se hace esperar. Y qué buen cohete. O sea, se fijan. Preciso. Y en el momento justo. Para evitar que ese mini peca y esa mosquetera puedan causarle algunas cuantas complicaciones. Entonces, desventaja de dos gotas de elixir para el crack mexicano. Sin embargo, creo que es algo que no hay que tener tanto en cuenta. Ahora, aquí cómo es que le va a hacer KitKid para poder solventar la carencia del cohete. O sea, no tiene cohete ahorita. Entonces, nada más tiene la torre infernal. Seguramente sea un mazo con don de gigante o gigante normal. Puede ser también un gigante noble. Es que la gente ahorita está muy loca y utiliza cualquier cosa. Pero efectivamente, como les comento. Es un mazo de gigante. Es un mazo del tipo piton. Muy buena mosquetera por parte de este chico. Ahora el caballero. El zap por parte de sunlight. Para evitar que esa torre infernal se meriende al gigante. No obstante, no es suficiente. Tenía que asistir de una mejor manera la princesa que llega en el momento justo. Ahora KitKid no tiene tanto elixir. Vamos a ver cómo es que resuelve aquí con un tronco perfecto. Y el daño de esa princesa no asume tanto daño. Se queda con una ligera desventaja. Sí, pero hay que tener en cuenta que hay una princesa en el campo de batalla. Con lo cual, tiene que hacer algo sunlight para hacerle frente a esa princesa. Si no, le puede hacer bastante daño en la torre. Ahora viene un minipeca acompañado de ejércitos de esqueletos. Esto pinta feo para el jugador mexicano. Un barril de duendes de manera defensiva para frenar a ese minipeca en seco. Y lo va a conseguir. Atentos porque todavía tiene suficiente vida. Creo que puede golpear, puede golpear, puede... No va a golpear ese desgraciado. Y lamentablemente no golpeé. No golpeé en esa torre. Pero digo, no digo lamentable. Sino afortunadamente para este chico, para KitKid. Entonces, bueno, viene directamente el caballero por el lateral derecho. Generando un poco de presión. Y le traen flechas, chicos. Le traen un doble hechizo. Sin embargo, no va a ser suficiente. El caballero va a golpear en varias ocasiones esa torre. Esto puede hacer bastante daño, eh. No veo coherente que Sunlight deje pasar ese daño. Se fijan, 1.384 puntos de vida. Solo que le queda ya a esa torre un muy buen espíritu de hielo. El Zap no es del todo bueno por parte de este chico. La pandilla sí que lo es. Para frenar el avance de ese minipeca. El tronco así mismo también es muy bueno. Y no hay nada para resistir a esa torre infernal. Con lo cual se merienda en un 2x3 ese gigante. Ahora KitKid puede ir... No, pensé que ir con barril lo que hace es únicamente ir con la princesa. Y dejar la torre ya a daño de cohete. Aunque seguramente aquí Sunlight pueda venir con un chispitas muy agresivo. Para tratar de evitar que KitKid le gane la partida tan fácil. Pero bueno, ahí está. Viene cohete por parte de KitKid. Efectivamente, como lo predije desde antes. Y el gigante que no es capaz de llegar a ningún lado. Y esta partida ya es victoria para el crack mexicano, chicos. Ya es muy complicado aquí que Sunlight pueda recomponer el enfrentamiento. Viene el barril rápidamente aquí al lateral derecho. Esto va a ser torre, torre. A favor de KitKid jugando de una manera impresionante. Con Lockbait en el top mundial. Y francamente me sorprenden mucho estos enfrentamientos, chicos. Y les voy a decir por qué. No es ni de lejos el meta del Lockbait. Por lo menos no del Lockbait clásico. Porque hay muchas maneras de contrastarlo en la actualidad. Sí que es cierto que hay otros Lockbaits que son un poquito más solventes. Como por ejemplo el Lockbait con cañón con ruedas. El Lockbait con príncipe y pillos. Y demás. Pero aquí KitKid nos está demostrando que se puede utilizar el Lockbait tradicional. Si lo utilizas de la manera adecuada. Ahorita me parece que ya está rondando las 8000 copas. Así que esperemos que se pueda colar a los primeros puestos del ranking global. Ya lo estaremos viendo en el cierre de temporada. Que de hecho queda una semana de temporada. Así que estén atentos. Porque seguramente se vengan muy buenos mazos. Muy buenas estrategias para ayudarlos a todos ustedes. Ya lo saben. A que suban un chingo de copas. De antemano un placer de nueva cuenta. Haber casteado a este chico. A KitKid. Le mando un gran abrazo. Y muchísimas gracias por haberme dejado espectar su push. Y grabarlo para compartirlo con todos ustedes chicos. Voy a dejar en la descripción de este video. Las redes sociales de este crack. Para que vayan a seguirlo. Voy a dejar también su canal. Para que se vayan a suscribir. Y que le vayan a dar todo el amor que se merece. De parte de la Mini P.K. Army. Recuerden que si les gustó este video. Me pueden dejar un buen like. Suscribirse al canal. Y así mismo también activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cada que les traiga nuevo contenido. Yo no tengo nada más que decir. Me despido. Y nos vemos. Hasta la próxima.